Muy buenas, ¿cómo estáis? Vamos a intentar introducir esta cosa extraña. Resulta que durante las últimas, no sé, dos semanas, ha habido unas cuantas personas que me han dicho oye Heiki, mírate este vídeo que es un descojono absoluto. Y por una cosa o por otra, pues no he podido verlo hasta ahora porque siempre me pillaba en mal momento, ¿no? Y como ha sido bastante insistente la cosa, me he dicho, vamos a grabarnos viendo este vídeo a ver qué es lo que sale. El vídeo se llama Best 5 Racing Wheels, o sea, los 5 mejores volantes 2018. Tiene 81.000 views, no está mal, y tiene 434 dislikes por 644 likes. Así que sin más dilación lo ponemos, voy a ponerlo así en esta pantalla porque no sé realmente si en la parte de abajo a la izquierda voy a tapar algo, si pongo en fullscreen con mi careto, así que lo dejamos así, que creo que es lo menos importante. Así que sin más, vamos a reproducirlo, a ver qué es este vídeo tan espectacular, que tanta gente me ha dicho que lo tengo que ver. Adelante. Los 5 mejores volantes. 2018. Detec Guru se llama. Empezamos bien. Que son los mejores de mercado. Bueno, dice que es el volante oficial de PlayStation 4 y 3. En parte es verdad, pero solo muy en parte, porque por ejemplo en Ganturismo Sport hay otro volante también de Thrustmaster, es cierto. Pero bueno, vamos a ir pausando porque si no va a ser un poco extraño. Fijaos en que dice que viene incluido en el pack los T3PA, que tienen tres pedales con embrague incluido, pero aquí en la foto está puesto la versión normal, no la Pro, y en el nombre pone el T150, que es esta. Pero él está hablando de la versión Pro que tiene otros pedales que son bastante decentes. Vale, pues empezamos bien. Dice que internamente los pedales son 100% metal. Mentira, eso es falso. Eso es verdad, dice que tiene levas metálicas y eso, pues es cierto, vale, genial y recubierto así de una cosa sintética, pues muy bien. Vale, miren los logrados. Bueno, eso más o menos, pues vale. Las fotos son un poco horribles, es cierto, pero vale. ¿Cuántos fallos? No puede ser que pongas un volante de Ori en un top 5 de mejores volantes. Pero... Hostia, quiero ver qué hice de esto, por favor. No puede ser. Quiero ver qué hice de esto. Ya ni os fijéis en que el 5 sea un T150 Pro, que es bastante buen volante, y el 4, supuestamente mejor, sea este trozo de plástico. O sea, ya es el tema de meterlo en cualquier... Bueno, en fin, vamos a escucharlo. Esta es la frase. Está modelado según coches lujosos para tener una inmersión del copón. Qué bueno, sí, señor. Es muy bueno el vídeo. Y vamos un minuto de los cuatro que son. Ah, por supuesto. O sea, que básicamente los botones los puedes usar para lo que tú quieras, ¿eh? Enhorabuena a cualquier mando, teclado, ratón, volante de la historia. Todo en orden. Hostia, que va con... Va con ventosas, tú. Esto sí que... Pero qué... Hostia, tú. Qué bueno. Gran control y mucha... Mucha comodidad, por supuesto. Joder, madre mía. 270 grados. Ahí está la foto maravillosa. Ok, vale. Hostia, la foto. Se ha lucido el colega. Joder, qué producción. Ojo. Fanatec. A ver, stop, stop. Ya vamos a olvidarnos de lo que es el absurdo de poner en la misma lista un T-150, uno de estos de Ori y algo, cualquier cosa de Fanatec. Pero es que ya para empezar, aquí pone Fanatec Racing Wheel. Fanatec es la marca. O sea, no existe ningún volante llamado Racing Wheel. Eso es, sin más. Es algo genérico. Y aquí aparecen los pedales, los CSR Elite que tengo yo, con el CSR que tenía yo. Y sigo teniendo, pero destrozado. El caso es que aquí, la foto anterior, aquí aparece el... Bueno, los aros de BMW y el Fórmula Carbon. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero absolutamente nada que ver. A ver qué más dice o qué dice. Bueno, ha dicho algo que es más o menos cierto hasta cierto punto, que puedes usar el hub este universal para ponerlo un poco como quieras. Pero es que está hablando, por ejemplo, de ese hub universal que no es compatible con esta base. Esta es la CSR que lleva ya unos cuantos años que no se vende. Y está mostrando fotos de algo que no tiene nada que ver con lo que está hablando. Este CSR es un volante fijo. No puedes cambiar nada. No puedes cambiar el aro, los botones. No puedes cambiar nada. Y habla del funky switch, ese que es ese botón maravilloso del que hablo siempre en los aros de Fanatec. Pero está mostrando algo. Primero, la foto que no es de lo que está hablando, pero es que encima arriba pone Fanatec. Ya está. O sea, pone la marca. Es como si pones Loitec y te quedas tan a gusto. Y está hablando aquí, por ejemplo, del sistema que tiene de correas o no correas. Eso depende del tipo de volante. De la base. Si es esta. Si es una Club Sport Wheel. No sé o no. Cojonante. Habla de que el pedal tiene tal cuando los pedales de Fanatec se compran, en este caso todos ya por separado. Está hablando, no sé si de estos o de los CSR normales, de los Elite. Vete a saber de lo que está hablando. Aquí está mostrando una cosa que no tiene nada que ver con lo de antes. Esto, por ejemplo, a ver, en comparación para que veáis hasta dónde llega el asunto. Aquí está mostrando el CSR Elite. Perdón, el CSR normal y corriente. Que este valía, creo que con pedales incluidos, 300 euros o así. Y esto que está mostrando después, esto de aquí, te vale mil. Más o más de mil. Perdón, más de mil. O sea, cojonante. Mezclando pedales, aros, bases. Y arriba pone Fanatec. Y se queda tan a gusto. Bueno, habla de la célula de carga. Ojito, eh. Y ahora de repente pone el CSR Elite. O sea, con dos cojones. Con dos cojones. Sí, señor. Este hombre ha puesto Fanatec en Google Imágenes y ya está. Topa dentro. Se acabó. Da igual que sea. Da igual. Habla de 1080 grados. Este en particular, el de PlayStation 4, sí tiene 1080. Los demás no. Y ahora te mete ahí un G25. Te mete ahí una foto del G25 al lado del Club Sport Wheel. Qué grande. Sí, señor. Sí, señor. Me gusta. Hostia, tú. Este es el tercero. A ver, el segundo. Bueno, un G920. Para Xbox One, vale. Este es tremendo. Muy duradero. Bueno, sí. Lo que quieras. El tema es... Pon el segundo del G920. Para Xbox. Aunque no sepas de esto, si miras un poco, sabes que este es el hermano del G29, que es mejor que este, porque este tiene un par de botones menos y no tiene LEDs. ¿Qué pasa? Que la ventaja que tiene este es que es compatible con Xbox cuando el G29 es de PlayStation 4. Además de que los dos van con PC. Pero si el primero no es el G29, que es un poco mejor que este, no sé a qué viene... Bueno, no sé a qué viene nada de este vídeo, pero joder, está siendo espectacular, ¿eh? A ver qué más dice. Ha dicho, ha dicho que tiene... Que tiene piel. Bueno, estos pieles más sintéticas que yo, pero bueno. Vale. Ok, el primero. Hostia, puta, tú. Qué espectáculo. Y de repente el primero es el TMX normal. Es que no habla ni del Pro. No habla ni del Pro. Bueno, espérate a saber. Igual ahora de repente se pone a hablar de los pedales de los T3PA Pro, de repente. No, no, no. Que no se extrañe. Hostia, tú. O sea, ha ponido una imagen del número 1, el TMX, versión normal con esta mierda de pedales. Cuando recordad que el número 5 era este, encima con los pedales buenos. O sea, este lo pone como 4 puestos peor que el TMX. Es... Hostia, tú. A ver, a ver, a ver qué dice, porque es una cosa. Eso es verdad. O sea, es... Ahora, de repente pone los pedales, los Pro. El tema de las frases que usa de máximo realismo, máximo no sé qué. O sea, es de decir, no tengo ni la más remota idea de lo que estoy hablando. Yo lo suelto, que quedan bien estas palabras. Y me da igual cómo salga. Qué bueno. Ahí están los pedales buenos. Sí, sí, me voy a suscribir, campanita, y os voy hasta donar mi sueldo, vamos. Pero qué lista más brutal. Ya no solo lo que es la lista, sino lo que habla de cada volante. Porque, especialmente lo del número 3, lo de Fanatec, de meter aquí... Lo del nombre de Fanatec arriba, mezclar todos los volantes y pedales posibles de la marca, hablar cosas que no tienen ningún tipo de sentido, en alguna acertaba, para algún modelo en particular. Después poner el número 1, el TMX normal. Aquí aparece el Pro, pero en las demás fotos es el normal. Y poner el 5, el T150, que es exactamente lo mismo, solo que para PlayStation no hay de Xbox. Luego el 4, que era el de Ori. Es que, vamos, el único que igual tiene hasta algo de sentido de lo que he hablado sería... Bueno, que tampoco, porque si metes uno de Logitech sería el G29, no el 920. Porque es que es mejor, punto. Es mejor porque tiene la misma compatibilidad cambiando una consola por otra, pero el volante tiene más funciones, el del G29. O sea, es que... Hostia, tú. Qué bueno. Bueno, quiero ver más. A ver, este canal tiene 18.000 suscriptores. No tiene mucho, ¿vale? TechGurú. Ahí está la lista. Menos mal que no he visto esto. Menos mal que no he visto esto porque me hubiera roto la sorpresa, desde luego. A ver qué hice por aquí. Cuál tienes que comprar, no sé qué. Ahí está. Lo demás es, nada, en todos los vídeos igual. Y los comentarios tienen que ser espectaculares. Madre mía, ahí está. Dice el tipo este que el hombro no tiene ni... Bueno, no tiene pedal de embrague. Depende de la versión que elijas. Depende de la que pongas en la foto. En cada momento. Hostia, putísimo. Sí, exacto. El de Ori este es básicamente un volante de juguete. Madre mía. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Qué espectáculo. A ver, en serio. Voy a ver más de este canal. A ver qué tiene para tener 18.000 suscriptores porque... A ver qué hace. Vídeos. Vale, sube un vídeo al día. ¡Ah! Vale, empiezo a entenderlo. O sea, cuando en el mismo canal tienes top de mejores walkie-talkies, cortacéspes, audiointerface USBs, cuando tienes, bueno, regalos o qué sé, coches eléctricos para niños. O sea, lentes para cámaras. Cuando tienes, ¿qué más cosillas? A ver, más cosas espectaculares. Infladores de ruedas. Seguimiento para mascotas y volantes es evidente que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Tienes un canal de tops que normalmente vende, si te aparecen recomendados para gente que esté buscando algo rápido o no tenga nada mejor que hacer. Y se acabó y te da exactamente igual lo que digas, lo que muestras, te da igual todo. Lo que habrá hecho este hombre, bueno, para hacer lo de los volantes o cualquiera de estos, es ir a Google, poner Racing Wheels 2018, las cinco primeras que le han salido, clic, 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 unas cuantas fotos, dos informaciones aleatorias en la página web y dentro, dentro vídeo. Y se acabó. Bueno, fijaos que no tiene muchos views. Alguno, por ejemplo, aquí en Cables Modem. A ver, por curiosidad, el ratio de dislikes. ¿Qué tiene esto? Bueno, tiene bastante, pero quiero ver, no sé, a ver, alguno más que tenga muchos views porque algunos tienen 300, 25.000. Bueno, esto puede ser también un espectáculo, o sea, portátiles que soporten, que soporten Linux 2018. Yo te estoy metiendo. Bueno, en fin, ok, Wallrec, ojito, ojito. Claro, yo de esto no sé, no sé, no tengo ni idea de Linux, pero si el de volantes tiene un 40% de dislikes, este tiene un 80. Este puede ser espectacular. Dice este hombre que se centra en características de Windows 10. A ver, Chromebook, o sea, lo mismo que lo de los volantes, o sea, es que le da igual, sí, señor. Sí, señor, alguno más. Los de cámaras tienen que ser tremendos porque estas son cosas muy especializadas que, bueno, como el tema de los volantes, que claro, cualquiera que se meta que sepa algo de esto va a flipar. Va a flipar. A ver cuál es el vídeo más visto del canal, o sea, por curiosidad. A ver qué sale. Igual, ¿qué tal que sea el segundo? Vale, botas. Este, es que los de cámara me da mucho, no sé, mucho miedo, pero tiene que ser un espectáculo dantesco esto. Hostia, pues tiene bastante likes, la verdad, miedo me da, miedo me da, pero bueno, viendo el resto de listas, sinceramente. Hombre, igual de repente de cámara sabe el tipo, igual sabe de cámaras y ya mete todo lo que sea, vete a saber, nunca se sabe, nunca se sabe. El de volantes está aquí, bastante, bastante arriba. En fin. Este. Bueno, claro, no habrá mucha gente que sepa de esto, pero ya tiene bastante, bastante tema. Joder, madre mía. Pues sí, imagino que es eso, hablando un poco, en serio, o sea, lo que hará este hombre es, quiero hacer hoy un top de los 10 mejores, yo qué sé, de las 10 mejores, yo qué sé, móviles es muy típico, pero yo qué sé. Móviles de Samsung lanzados en 2018, por ejemplo. Se va aquí el tipo, pone. A ver, pone aquí. Samsung. Joder, no sé escribir. Smart pone 2018. Lo que salga, a ver qué ha salido. Esto, a ver, un momento. Este, 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 este y este. Ahora, yo qué sé, este y de regalo este de nuevo. Ya está, este, venga, qué pone la web. Tal, pantalla de tal, se acabó. Este, tal, qué pone la web. Pantalla de tal, se acabó, pesa esto y alguna tontería de marketing. Y este, más de lo mismo. Game over. A ver, ala, vídeo top 5 para adentro. Y ya está, tiene toda la pinta de qué es lo que hace y, en fin, al menos el vídeo ha sido gracioso. Pues nada, muchas gracias a la gente que me lo ha recomendado. Ha merecido la pena, desde luego. Aunque te rompe un poco el cerebro, ver esas cosas. Pero bueno, así es la vida. Vale, chicos, nos veremos en la siguiente. Hasta luego. Adiós.